Ahora vamos a la entrevista que realizamos en San José, Costa Rica, este jueves por la mañana, previo al anuncio de la negociación con el activista político Félix Maradiaga, quien se encuentra en el exilio. Maradiaga es politólogo y director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP. Veamos lo que nos dijo sobre el Diálogo Nacional. Gracias Félix por esta entrevista. El anuncio de una negociación o un nuevo diálogo entre el gobierno y la alianza cívica ha generado expectativas. ¿Cómo valoras esta posibilidad? Cindy, decía alguien que hay esperanzas que desilusionan. Lo que una sociedad democrática debería de ser algo esperanzador, como es el diálogo, que es lo que se espera de toda sociedad funcional, en el caso de Nicaragua causa mucha suspicacia, esencialmente porque lo que hemos visto hasta ahora es una ausencia de voluntad política del desgobierno de Ortega de dialogar. Yo creo que la suspicacia viene de fundamentos reales, es decir, temas como la sentencia contra los líderes campesinos, entre ellos Medardo Mairena, indican que el desgobierno de Ortega está en otra sintonía. Entonces, esta suspicacia, estos temores, son temores que son reales y que hay que entenderlos. Sin embargo, el mensaje de la comunidad internacional ha sido muy clara, la salida tiene que ser una salida pacífica y política y tenemos que encontrar como sociedad nicaragüense un mecanismo de una salida que no cueste más sangre. ¿Por qué anuncia Ortega que quiere un entendimiento nacional? Daniel Ortega está empezando a sentir fuertemente la presión internacional. Esta presión internacional tiene varias dimensiones y la inmediata es naturalmente la incapacidad del gobierno de poder financiar su gasto público porque tiene las puertas cerradas del sistema financiero internacional. Ese fue el efecto inmediato. Tiene una situación de iliquidez, pero además de eso tiene sobre su cabeza la posibilidad de la activación de la Carta Democrática, la posibilidad de sanciones europeas, como han dicho los europarlamentarios, y además de eso, posibles procesos por crímenes de lesa humanidad que trascienden inclusive el contexto jurídico nicaragüense. Daniel Ortega está claramente acorralado. ¿Cuál es el objetivo del diálogo político? Yo creo que el objetivo central del diálogo político fue el que ya se estableció en la primera ronda del diálogo, aún con todas sus debilidades. Creo que la gran ganancia de esa primera ronda es que la sociedad nicaragüense, llamémosle la sociedad azul y blanco, aquellos hombres y mujeres que quieren una Nicaragua en democracia, claramente tiene que ver con justicia, tiene que ver con verdad, tiene que ver con democracia y con libertad. Es decir, no es un arreglo meramente electoral. Por tanto, el objetivo no se puede limitar a lo electoral, tiene que tener un componente esencial de no impunidad. Algunos sectores están demandando que se establezcan condiciones previas a este diálogo o entendimiento. Otras personas piensan que estas condiciones, entre ellas la liberación de presos políticos, deben ser resultado de ese diálogo. ¿Qué opinas? Claramente la liberación de la totalidad de los presos políticos como una condición necesaria para el diálogo. Creo que la etapa de un diálogo sin condiciones pasó. Es decir, Daniel Ortega recibió durante 11 años el llamado, por ejemplo, de los obispos nicaragüenses de establecer un diálogo con la ciudadanía y él mismo lo que hizo fue desbaratar toda posibilidad de un diálogo sin condiciones, que podía ser mucho antes del 18 de abril, pero lo que hizo fue desbaratar cualquier posibilidad como esa. ¿Cómo se interpretan los últimos hechos como la condena a Medardo Mairena, Pedro Mena, Orlando y Cabalceta, las denuncias de torturas a los presos políticos? ¿Cómo interpretar estos hechos? ¿Qué es lo que pretende Daniel Ortega? Yo siempre he sostenido que el Frente Sandinista, si utilizamos el lenguaje de la teoría de juegos, juega a minimax. Es decir, sabe de que se hace cierto daño mínimo, pero causa un daño máximo al otro contrincante. Daniel sabe que él lastima naturalmente las posibilidades de un arreglo político cuando continúa echando presos políticos, pero los está usando como piezas de póker, ¿verdad? Está acumulando los presos políticos por una eventual negociación y los está utilizando de esa forma. Es decir, las sentencias contra líderes del movimiento campesino, para utilizarlas como un ejemplo, no solamente indican la falta de voluntad política, sino la frialdad, la falta de ética, la falta de moral, la falta de compromiso político con la justicia y con la verdad que tiene el gobierno. Lo que intentan hacer es desmoralizar a la ciudadanía nicaragüense y prepararse para un contexto en el que tengan que negociar. Esto lo hemos visto, Cindy, en otros regímenes, como el régimen cubano, que durante décadas ha utilizado los presos políticos como carta de negociación. ¿Cómo se relacionaría el pueblo autoconvocado, las organizaciones civiles y movimientos ciudadanos con los negociadores? Yo creo que hay un respaldo significativo a que la Alianza Cívica continúe siendo la entidad de sociedad civil diversa que nos represente un diálogo. Inclusive, en las conversaciones que llevaron a la creación de la Unidad Nacional Azul y Blanco de la UNAB, eso está claramente establecido. Sin embargo, creo que no se debe cerrar la puerta de que además de la Alianza Cívica, que está debidamente constituida, se puede abrir a la posibilidad de que hayan asesores y de que hayan otros sectores que tal vez no estaban debidamente representados, que puedan estar, llamémosle, en un escenario de negociación para la salida de Ortega. A nivel internacional, la OEA y funcionarios del gobierno estadounidense han aplaudido esta posibilidad de un diálogo. ¿Se podría esperar entonces en el plano internacional que disminuya la presión contra Ortega a la espera de lo que suceda? En la comunidad internacional hay un consenso de que la salida tiene que ser pacífica, tiene que buscar salidas a través de los esquemas que establece, por ejemplo, el derecho interamericano, que establece, por ejemplo, la Carta Democrática. La misma Unión Europea ha dado un voto de confianza a que la OEA pueda jugar, digamos, un rol en este proceso. Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad, el 5 de septiembre, reiteró que el rol protagónico internacional lo debe jugar el sistema interamericano. Entonces, en conclusión, podemos decir de que lo que hay es un ultimátum para Ortega, porque el sistema interamericano tiene un instrumento que se llama la Carta Democrática, es decir, Ortega o se sienta con la sociedad nicaragüense y se establece una ruta de salida de la democracia o se activa la Carta Democrática. En la reunión con la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, ¿qué reacción pudieron observar de su parte? ¿Se espera alguna medida pronta de parte de este órgano de la ONU ante la crisis en Nicaragua? Hay muchas organizaciones que hemos encontrado en la alta comisionada de derechos humanos una posición que probablemente no es la que quisiéramos, ¿verdad? Ya está en una posición burocrática, complicada, porque es la principal voz de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas y se lo dejamos ver claramente, ¿verdad? Creo que está debidamente informada y su actitud ha venido cambiando porque el mismo régimen ha cometido gravísimos errores. Creo que ya Ortega se quedó sin aliados, inclusive personas como la alta comisionada que estaban estableciendo en gran parte, digamos, un puente para que el régimen pudiera aceptar una transición hacia la democracia. Les ha quedado claro de que Ortega está completamente fuera de control y por tanto creo que se ha quedado sin aliados, inclusive dentro de Naciones Unidas. No puedo poner palabras en la boca de la alta comisionada, pero te puedo decir, de que Ortega no tiene aliados ni siquiera en Naciones Unidas. ¿Qué sigue para la sociedad civil, para la población organizada en Nicaragua ante esta posibilidad? Yo creo que lo primero es la esperanza, la fortaleza. Cada preso político que ha podido mandar un mensaje, gente como Victoria Obando, como Levi Rugama, como Irlanda, cuando han podido mandar mensajes nos han dicho resistan afuera, que nosotros resistimos adentro, como también lo han dicho gente como Lucía. Yo creo que lo principal es mantener una actitud de resistencia. En el momento en que nosotros bajemos la guardia, dejemos de ser vigilantes, en ese momento se pierde mucha probabilidad de poder continuar avanzando en el proceso. En segundo lugar, organizarnos. Hay que pasar de una fase de autoconvocada a una fase de organización. Y en tercer lugar, trabajar en el tema de la unidad. Es decir, no existen dos o tres Nicaragua, existe una sola y esa Nicaragua azul y blanco debe estar unida claramente frente a un régimen dictatorial que ya no tiene ninguna oportunidad de seguir en el poder. ¿La negociación sería para acordar la salida de Ortega o para acordar reformas electorales? Yo creo que el mensaje que dijo el extra alemán aquel día, que todos los nicaragüenses recordaremos, es un mensaje que tiene que reiterarse. Es decir, cualquier negociación es para la salida de Ortega. El régimen de Ortega es un régimen que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y yo agregaría que inclusive, después de negociada la salida de Ortega, existen crímenes de lesa humanidad que están sujetos inclusive a jurisdicciones universales, es decir, jurisdicciones internacionales. A Anel Ortega no se le puede dar una amnistía global. Es decir, los familiares de presos políticos tienen derecho a la verdad. Tienen derecho también los familiares de todas las personas que han muerto, a buscar verdad y a buscar justicia. Y por tanto, no podemos pensar en una negociación política que pase por encima de los derechos humanos. Nicaragua no puede regresar nunca más a un contexto de impunidad. Hablábamos de precondiciones, pero ¿cuáles son también las otras demandas, además de la salida de Ortega? Creo que el objetivo esencial es la transición hacia la democracia. Y no puede haber transición hacia la democracia con Daniel Ortega como actor político dentro del sistema electoral nicaragüense. Es decir, no podemos esperar que Daniel Ortega continúe siendo un actor electoral. O sea, tiene que negociarse esencialmente la salida de Daniel. No puede haber transición hacia la democracia con la policía que tenemos hoy. No puede haber transición hacia la democracia con el sistema judicial y electoral. Entonces, esa transformación que el pueblo nicaragüense ha esperado y que costó tantas vidas a partir del 18 de abril, pasa esencialmente por esos puntos.